Acabó el pelo así nomás, no me fui, ayer tenía que ir a la peluquería y no fui. ¿Para qué sirve un preamplificador y para qué sirve una potencia amplificada y qué hace cada uno? La potencia amplifica corriente, este aparato de acá abajo amplifica corriente, fuerza bruta, y el preamplificador amplifica voltajes, nos expande el sonido, le va a dar determinadas características que el aparato de abajo no puede. El preamplificador es fundante en el audio de alta fidelidad, porque sin preamplificador nosotros estaríamos amplificando la señal en corriente, no en voltaje, asimismo no tendríamos ningún tipo de ecualización, y el concepto de ecualización hay que tenerlo en cuenta que acá no quiere decir que uno va a deformar la señal, sino que la va a igualar, no habría buffer de entrada, estaríamos en una condición muy precaria para los distintos periféricos que conectemos. Y es fundamental tener un pre, porque una de las cosas que voy a hacer es que todas las señales de entrada van a ser tratadas de tal forma que ninguna va a ser distinta de la otra. En cambio, si yo voy directamente a una potencia amplificada, cada señal va a tener su característica, si pongo una compactera o un CD player, o pongo una bandeja. Bueno, primero una bandeja no la podría poner, pero vamos a decir que cualquier cosa que entre en un auxiliar lo podría poner en una potencia. Pero solamente voy a amplificar la señal en corriente. ¿Eso qué genera? Genera que si pongo tres compacteras distintas, las tres van a sonar diferentes, por una, así, casi un tema técnico que es la adaptación de impedancias. Bueno, entonces, el justificativo de que hagamos un preamplificador, es un justificativo fuerte, es el de poder controlar el sonido de las entradas, de nuestros inputs. Compacteras, hoy teléfono celular, computadoras DAC, cualquier medio por el cual uno reproduce música. ¡Gracias! ¡Gracias!